Hoy cumple mi niña Isabel Pressler cumple 67 años y desde Socialite hemos querido analizar cómo ha sido el paso de los años para la reina de corazones Lo primero que nos ha llamado la atención son los años que cumple y parece que a todo el mundo le preocupa su edad porque es teclear su nombre en Google y aparecernos edad y joven pero a ella, Isabel, esto de los años no le gusta nada de nada ¿Cuánto? Anda, eso no se pregunta Oye, que no sabemos si se aplica Por favor, este tío De un poquito más caballero